Muy buena la presentación, bueno en este caso tuvimos la posibilidad de presentar nuestra academia local, Maleva, y junto a eso hemos tramitado a través de la comuna local, a través del Ministerio de Innovación y Cultura, lo que es Alas de Tango, que fue el otro espectáculo junto al nuestro. La diputada Giacone, que bueno, nos ayudó con un aporte para el cantor, para poder traer a Emilio Agostini. Bueno, no se han podido presentar todos los que concurren a la academia, quizás solo los que se han animado. Sí, por ahí las cámaras y lo que es el show, por ahí te da un poquito de nervios y eso, así que bueno, la academia cuenta con más alumnos, pero en este caso no nos presentamos todos. Desde la Comisión de Cultura, ya sea como alumna y como parte de la Comisión de Cultura, muy contento, porque bueno, este sería el tercer festival que realizamos en Santa Clara, así que para lo que es la zona, demasiado importante para nosotros. También para ustedes es importante porque se presentan acá en Santa Clara y han tenido la posibilidad de viajar, de salir a otros lugares, representando justamente al pueblo. Sí, hemos ido a Galvez, hemos ido a López y bueno, y fuera de lo que es Santa Fe, fuimos el año pasado a un festival solidario en Belville. ¿Han podido hablar con los chicos del ballet, talas de tango, ellos que le han comentado respecto a eso? Sí, la verdad que sí, que bueno, hemos compartido un buen momento con los chicos, ya no es la primera vez que nos presentamos juntos, lo hemos hecho junto con ellos en Galvez y bueno, y tenemos entre sí una relación entre las dos academias, ya que el profesor Antonio Alville hace que, bueno, que nuestras academias tengan relación una con otra y se intercambien así los bailarines también. En esta oportunidad vino Javier Frutos, que es el profesor actual que está viniendo a Santa Clara, que está dando el taller de folclore, la iniciación a lo que es a la danza, los días viernes en el Zoom de la biblioteca de las ocho y media a las diez y media de la noche. Bueno, él vino a hacernos una representación del litoral, de lo que es el baile del litoral con su compañera, así que prontito vamos a tener un curso exclusivo de lo que es Chamamé. Felicitaciones, Mareva, felicitaciones a la Tango, más fuertes aplausos, vamos.